El plasma es la parte líquida de la sangre que en el caso de los pacientes recuperados de coronavirus tiene anticuerpos detectables anti-COVID. En esta situación tan particular que se vive, ¿quiénes pueden donar plasma? Bueno, en principio aquellos recuperados que cumplan los mismos requisitos que para donar sangre, es decir, tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, sentirse bien y se suma además no haber recibido transfusiones y en el caso de las mujeres no haber estado embarazadas. El plasma se indica específicamente para aquellos enfermos que están cursando síntomas graves, que requieren incluso una terapia intensiva y siempre y cuando su médico de cabecera lo indique porque lo considere apropiado. De cualquier manera es importante no crear falsas expectativas. El tratamiento con plasma es un tratamiento experimental que en ningún lugar del mundo se ha probado totalmente su eficacia. Digamos que es una opción terapéutica más dentro de un protocolo de investigación que estamos llevando a cabo. Sabemos que de por sí prácticamente el 90% de la gente que se enferma puede cursar la enfermedad de manera sintomática o con síntomas leves. No están ayudando mucho las redes sociales, primero que hay muchos pedidos que es la misma familia la que lo está indicando, cuando en realidad el familiar no es quien lo indica, sino que eso lo evalúa su propio médico. Y por otro lado, digamos que se presta a que haya gente que quiera lucrar con la donación y sabemos que la donación por ley nacional de sangre es algo totalmente gratuito y tiene que ser voluntario, altruista, solidario, sin ningún tipo de recompensa a cambio. Y además, aquellos que dicen quieren donar para alguien en particular, eso no contribuye a la eficiencia del sistema provincial de sangre. Nosotros necesitamos donaciones permanentes de gente desinteresada que venga a donar, porque además el centro solo va a ser quien va a saber cuál es el mejor plasma para ese familiar.